Vamos a ver como que habíamos visto algo de hacer unas consultas que teníamos hechas en MySQL pero hacerlas en Postgres. Para eso me voy a reorganizar. Tenía aquí, tengo aquí la parte procedimental, no, la parte de consultas en Postgres. Voy a ir a mi empresa, primero copiar con el que estás tú, que es este. Y lo voy a copiar en la versión de Postgres, 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 que es donde la tengo, consultas. ¿La moví de aquí? No tenía yo aquí consultas en Postgres por algún lado. Aquí, vale, esta es la migración de empresa a Postgres, vale, aquí está. Y aquí tenía ya algunas convertidas en consultas. Pero voy a copiar otra vez esto y voy a abrirlo desde cero para ver cómo sería un poquito el proceso de buscarnos la vida para averiguar cómo convertir eso, vale. ¿Y qué consulta es? Estamos en las consultas C1 que habíamos visto de empresa. Ah, tengo que, bueno, primero tengo que crear la base de datos también, estoy pensando. Para lo cual voy a abrir el DDL y los inserts. Primero la voy a, vale, primero la voy a crear entonces. Decía, primero, para repasar, entonces tenemos que crear esto. Ya creé antes una base de datos de empresa que está vacía. Selecciono aquí como siempre, acordaos, muy importante esto, no despistaros. Mira, de hecho, se me coló y me conecté a MySQL sin querer. Postgres, y en Postgres, empresa, esquema público. Y ahora sí, aquí ejecuto todo el script, porque este es un script de creación que ya está pensado para eso. Y ahora me crea todas las tablas, vale. Me ha creado todo, me vengo a los inserts, y en los inserts lo mismo. Tengo que, selecciono Postgres, selecciono Empresa, esquema público, y aquí ejecuto de nuevo todo el script para tener todos los inserts. Bien, acaba, compruebo que esté todo bien. Bien, esquemas, público, tablas, aquí están las tablas, vale, y tienen sus cosas ingresadas en algunos, parece, ¿no? Otros, ah, pues sí, están bien. Simplemente igual no se actualizó del todo. Mira la atención, que en estos no ponga el tamaño, pero bueno, no sé por qué, la verdad. Ah, estaba, bueno, pues por la visualización, vale. Bien, entonces ya tengo esto funcionando. Vale, y ahora podemos consultar el tema de consultas. ¿Y cuál me decías que era? ¿100 o qué? Bien, 110. Vamos a ver qué pasa. Esto ya hay un vídeo en el que habíamos hecho pruebas con esto, pero igual no acabamos de solucionar esa parte. 110, aquí el format. Vale, ejecutando esta, mismo, mirad, fijaos, lo de siempre, Active Connection, sabemos que es esto, ¿no? Que me he olvidado aquí otra vez de esto. Postgres, empresa, público, vale. Volvemos a ejecutar, a ver qué pase. Me da un error. La función format no existe. ¿Por qué? Porque es de MySQL y estoy migrando a Postgres. Lo más rápido en estos casos, es muy habitual, a ver, las migraciones entre sistemas gestores son muy habituales, entonces hay mucha información sobre cómo lo que haces en un sitio lo puedes hacer en el otro. Una opción rápida. Podemos tirar por la posibilidad de format MySQL in Postgres, por ejemplo. En Postgres... Vale. A ver, entonces, de otras bases de datos a Postgres. Formats, no, el problema de format es que es una palabra muy genérica. Pero aquí, date format, aquí me habla, no, de formatos de fecha. Por aquí parece que no fui bien. Convertir MySQL, esto es muy genérico. Pero mira, how to format numbers as currency in Postgres MySQL. Por ejemplo, esto puede ser interesante. Entendemos, no sé cómo andamos de inglés todos, vale. El formato de los números, no, como currency, como moneda, dinero, en Postgres. Vamos a ver esto, a ver qué nos recomienda. Y a lo mejor es que ni siquiera es que tengamos que hacer una conversión. Buscamos otra solución, que igual es incluso mejor que la que teníamos originalmente. Vale, aquí le da un formato concreto, por ejemplo, que quiere que sea este. Pero bueno, esto ya es con visualización. A ver qué me comenta por aquí. Y Postgres, Select Date Cast. Ah, bueno, claro. Siempre tenemos la solución de castear como dinero. Esto lo habíamos visto. Esta es una posible solución. Existe el tipo money, vale. Que habíamos comentado que tenía alguna problemática. Pero se puede hacer esto. Puedes castear, utilizar la función cast de todo esto como as money. O sea, la media del salario la casteamos a dinero. Probamos ahora y ya me va. Y lo tengo en un formato dinero, euros, automáticamente. Aquí la única problemática que tiene el tema de trabajar con money, que ya lo habíamos comentado, es que este tipo va a deducir qué divisa estás utilizando por la configuración de los locales, de los lo que... No sé cómo lo mencioné esto. La configuración internacional de tu país, dime. ¿Los decimales y eso que lo sacan de la configuración? No, no. Bueno, sí, sí. Detecta automáticamente. Él tiene configurado que estás en España, tiene configurado que en España trabajas con euros y tiene configurado que los euros funcionan con dos decimales siempre. Vale. Punto. Si necesitas algo más específico... Claro. Pero cuidado con eso. Bueno, a nivel financiero puede haber campos en economía o así en los que a lo mejor... No lo sé, ¿eh? Me imagino que sí, que hay ciertos ámbitos en los que se usa más detalle. Esta es una opción. Otra opción, los casteos. Esta es la forma que funciona tanto en MySQL como en Postgres, la función cast. Pero los casteos en Postgres suelen hacerse así, con dos puntos, dos puntos y el otro tipo que estás usando. Esto es equivalente a lo que acabamos de hacer como alternativa. Vemos que da lo mismo. Pero propiamente, ya digo, esta es una opción que no es exactamente lo mismo. Vamos a intentar formatear un numeral con los decimales que queremos y olvidarnos del dinero. Que esto, pues no me va... Estas opciones no me van a valer porque aquí está haciendo lo mismo. Aquí veis que sí que usa el format en MySQL, porque se ve que MySQL no tiene el tipo money. Pero me gustaría una opción para Postgres, Postgres SQL, forma decimal places. Se usa lo de places, ¿vale? Para cuántos decimales. Entonces, aquí nos vamos, por ejemplo, ya a la documentación incluso. Podemos echar un ojo, pero ya está CoverFlow, que es más rápido igual. Cómo redondear a una media de dos decimales. How to format number in Postgres. ¿Vale? Yo suelo hacer bastante esto de pulso control y hago clic para abrir tres o cuatro opciones. Y luego hago una primera visual a ver que me convence más. Lo más rápido no suele ser la documentación. La documentación siempre es la mejor opción, pero no es la más rápida. Entonces, primero, si hay alguien que ha solucionado exactamente lo que quieres, te vas a esto. Claro. Cómo también, por práctica, esto ya cada quien le irá cogiendo. Yo, ¿qué hago? Solo abrir... Ahí ya tiene más o menos lo mismo. La media del valor de la columna con dos decimales. Pero aquí hay un problema. Este es el problema. El problema del round lo habíamos visto. Es que si el último decimal es cero, lo quita. Eso es lo que no queríamos. Por eso nos fuimos a format. Porque redondear solo redondea. Pero lo que nos interesa es ver de qué forma la visualización. Es diferente. El redondeo es una operación aritmética. El formateo... Formateo, bueno. El format lo que hace es una opción de visualización. De cómo vamos a visualizar el dato. El dato por debajo es igual. La cuestión es cómo lo visualizamos. Entonces, que también es verdad que esto luego lo puedes hacer en una capa superior normalmente. Con otro lenguaje. Pero aquí hablamos de round. Formating functions. También. Lo habías puesto en la siguiente. Con otro filo. Quería echar un ojo si por casualidad había aquí una solución ya por termina. Por agotar esto. Touchar. Esta. Fijaos. Vamos a ir rápido sin entenderla muy bien. Y luego si no buscamos la documentación de touchar. Pero aquí ya me está diciendo... Touchar. Aparte ya por el nombre. Esto ya me está hablando de formato. Esto me lo está convirtiendo a caracteres. A cadena de texto. Y una cadena de texto le dan igual los decimales. Entonces la cuestión es cómo convierto una cadena de texto. Y aquí está utilizando algún tipo de patrón. Vamos a ver si lo deducimos directamente. Entonces voy a copiar esta línea. Me vengo aquí. Y vamos a ver cómo haríamos esto. El select nada. Que ya lo tenemos. Entonces touchar. De lo que queremos. Que va a ser el average salario. Este. El money me da igual. Ahora mismo. Le pongo esto como primer parámetro. ¿No? Esto es lo que quiero convertir. Y ahora vamos a analizar este formato. A ver si nos enteramos. FM 999. Ceros. No. No. Así de primeras. No estoy muy seguro. Ya. Me suena. Porque lo había visto en algún momento. Pero no es esto. Y el punto y coma fuera. Vamos a probarlo así. Sin más. Pues mira. Nos vale. Podríamos discutir si queremos el punto y la coma. Que esas otras. A ver si por casualidad me pilla la coma. No. Aquí ya me la lía. Cuidado con eso. Para entender este patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar directamente. Aquí sí que ya nos queda más remedio. Que irnos a la documentación. Y ver cómo funciona el touchart. Touchart Postgres. Ya me autocompleta. Me vengo a la documentación. Otra cosa. Bueno. También puede ser muy útil. Lo de algún sitio de tutorial. Ejemplos prácticos. Vale. Igual es más rápido. En la documentación. Acordaos. Devenido siempre. Current version. Vale. Para ver la última versión. Mejor. Bueno. Asumiendo que trabajáis con ella. Claro. Evidentemente. Si por el motivo que sea. Heredáis una versión vieja. No la queréis tocar por lo que sea. Y trabajáis con otra. Busquéis la documentación. Para aquella con la que estáis trabajando. Aunque en general. Es recto compatible. Y aquí nos explicará un poquito. Touchart. De un timestamp. De un interval. De un tipo numérico. Por ejemplo. Este es el que nos interesa. A texto. Convierte un número. A un string. De acuerdo. Al formato indicado. Y nos da ejemplos del formato. Por ejemplo. Con 999. Indica que son nueve números decimales. Un número real. Con un D9. Aquí parece que pone un decimal. El D va a indicar que tienes el separador de decimales. Deparador de decimales. Este S. No sé por qué. Para un menos. Un menos. De todos los patrones. FM. Empezada por FM. El que teníamos. Pero no hay FM. ¿Qué es? Debe ser. Por la M esa parte. FM. ¿Cómo? Que sea FF. Vamos a hacer un control F. De FM. Y FM modificador. FM prefijo. Fill mode. Vale. Esto es para. Los ceros en blanco antes. Claro. Eliminar los ceros al principio. Tiene sentido. Entonces queremos que elimine los ceros. al principio. Que me lo muestre con todos estos números. Que igual no me hacen falta tantos. Pero bueno. Que sobren. La diferencia está con los ceros y con los nueves. Ahora. Porque está usando nueves. No sé si da igual cualquier número. Pero la verdad es que sí. Igual no era mal momento para probar con el tutorial. Porque esto parece una liada curiosa. Esto se ve que se usa más para. No debe ser tan complicado. Touchar. Touchar. Ahí está abajo. Aquí. Ah, nueve. Ahí estamos. Posición digital. Puede ser eliminado. Sí. Sí es insignificante. El cero. Ah, vale. El cero. Me interesa que estén los decimales para que me lo muestre sí o sí. Y el primer cero. Pero entiendo que también para que no lo elimine en caso de que sea cero coma algo. Supongo que por eso está así. Entonces realmente sí. Es que esto es lo que queremos. Tenemos que tener posiciones que tú vas a tener de valores. Sí. Si le quitas nueve, no te va a coger de... O sea, si tienes un valor de seis dígitos y tú le pones cinco, no te va a coger. Claro. A ver, todo esto con las implicaciones que tiene. Cuidado. Hemos utilizado el tipo money y aquí hemos utilizado el tipo el touchar. El touchar tiene una implicación. Esto de aquí es un carácter de texto, no es un numeral. Hemos hecho automáticamente un casteo a texto. Un casteo, no. Una conversión a texto, ¿vale? Simplemente hay que ser consciente de esto. Si luego esto lo pasas a otra capacitación, intentas operar con él... Claro. ¿La media de los salarios? ¿La media de estos salarios, a su vez? ¿Puedo hacer una media yo ahora de esto? Podríamos intentar... Bueno, porque aquí, como ya tengo agrupado, entiendo que no puedo hacer simplemente un average de esto otra vez. Claro, tengo que coger esto, meterlo dentro del from. From, y hago, abro paréntesis aquí, y hago un select... Me preocuparía más... En SQL va a funcionar. Yo creo que ahora el casteo automáticamente en casi todos los sistemas. Me preocuparía más que tú conectes a SQL desde un sistema exterior, porque igual Java lo convierte bien, pero igual C te la lía. Si lo haces con lenguajes que toquen más bajo nivel, igual tienes que tener cuidado con las conversiones. Y estás perdiendo... Pero también es verdad que si tú lo vas a utilizar... Si tú este número lo vas a operar con él desde otro programa, no haces un tuchar, porque no vas a visualizar aquí. Visualizas al final de todo. Todo lo que sean opciones de interfaz, de visualización, de agradar al usuario... Eso se hace al final de todo, no se va haciendo a los pocos, porque puedes introducir errores. Entonces, primero hacemos lo que sea operar. Después pasamos los datos y eso ya se ve al final en el frontend cómo se visualizan. Pero por probar, tú me estabas diciendo si hacemos una media ahora a su vez de salario medio. Yo creo que esto aquí funcionaría. Porque automáticamente este char... Un char numeral sí que lo va a convertir automáticamente a double o lo que sea. Y esto sería así y sin agrupar. Error, la función... No, mira, average detect... Claro, porque tu char convierte a text, no a barchar. Y no existe, no. Tendríamos que volver aquí a hacer una conversión otra vez a numeric, por ejemplo. Y ahí ya sí. Y fijaos que ahora mete un decimal de más. Tendríamos que volver a... Esto ya lo quieres jugar. Pero de todas maneras, esto que estamos haciendo ahora es por jugar y entenderlo, pero es absurdo, claro. No haces... El twitchar va al final de todo. Vale, suficientemente claro. Ok. Bueno.